¿Alguna vez has vivido un momento súper desastrozo, agobiante, aburrido, escalofriante, divertido, excitante y etcétera? En el que dar un momento te paras y te pones a pensar ¡Oh, qué buenos momentos! ¡Me gustaría volver atrás, eh! Pues claro que sí, y si no pues... es tu problema Uno de los momentos más destacados en Eiji fue la era de las telenovelas ¡Oh, la tormenta! ¡Choco, por Dios, la tormenta! ¿Quién de Eiji no ha visto la tormenta? ¿Conoces a Santos, tu realba? ¡Fuck! Muchos jóvenes de Eiji estaban sujetos a las telenovelas Y sí, yo estaba adentro Pero la mayoría no es que nos gustaban ver las telenovelas Sino que cuando querías cambiar de canal Siempre estaba ahí tu hermana mayor, tu tía, tu mamá, tu abuela, tu prima, tu mamá, tía En resumen, las mujeres del lugar Para decirte que... ¡Fuera, fuera! ¡Ah, por favor, no me quites la serie! ¡Ruzmila! ¡Mira! ¡Cata al cual, ataca! ¡Marina Santos, Santos! ¡Manel Luin! Era un infierno, pero poco a poco no quedaba de otra ¡Claro! Al final te enganchas Las telenovelas fueron una especie de revolución en Eiji Tú, de ser un analista en ese momento ¿Analizarías qué? ¿De cara a 8 mujeres de 10? Si no encendían la cocina en ese momento Como mínimo, dejaban una gran mancha negra debajo de la sartén Si no tenías luz en tu casa No era problema ¡No! Porque tu vecino tenía en su casa un generador de luz O como se dice comúnmente en Eiji Tenía su motor ¡BAM, BAM, BAM, BAM! En fin, y te pasabas en la casa del vecino horas y horas Hasta que se repitan los episodios O hasta que venga tu madre Te encuentre y te mande pa' casa Golpeándote con palo de bambú ¡Blas, blas, blas! Conclusión Las telenovelas invadieron la country Y fue un virus que asesinó a miles de millones de personas Es coña Sí, pero no se escuchaba otra cosa que Patito feo Nadie va a salir de esta esquina Alimentar a las líneas Porque somos gasolina La salina de ma... Mare morano ¡Aaah! Nadie nos detiene ¡Wow! Somos libertad La que nos planteamos que hacerles de la paz No queremos guerra Pero hay que luchar ¡Aaah! 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 Por amor a la verdad Ah, sí, sí, tuvo su tiempo y su triunfo Y esas que se... No, mentira, esa serie también estuvo en su lugar Oh, Nick, también veías telenovelas ¡Je, je, je! ¡CHINGA TU MAAA! Y sí, hubieron más series, oye, hombre El Floricienta, El Clone, etcétera, etcétera Los que veían saben Otra de la revolución de Shinichi fue Computer O como se llama comúnmente ahí Computer Y a diferencia del caso anterior Este fue ignorado por muchas niñas Y totalmente por las mujeres Pero nosotros, los junkies O sea, los chicos Era... En aquellos momentos era como Playstation 8 El que poseía el chisme era el rey del grupo Era el que manda El empresario Los que no lo poseían eran los subordinados Eran los peones Los que respetaban al jefe a toda costa Antes de que les eche pa' fuera Tú, tú, tú Salid de mi casa No volvéis a jugar a mi computer ¡FUERA MOVE! Sí, se ponían en plan comandante Y sí, era lo más doloroso del mundo Que te echen En fin, pero lo bueno de todo eso Es que los niños en aquellos días Dominaban mucho la economía Entre lo que era economizar Para conseguir un bien último Que era la misma consola O realizar varios servicios así Para entrar en la casa del que tenía la consola O sea, del brother Sí, madrugar jugando en la casa del vecino Malgastando tus ojos Y preocupando a tu madre en casa Una pena Una pena Los niños traficaban Traficaban, traficaban Traficaban cartuchos Bueno, cartucho Era el elemento Que contenía el padre de juegos Para la computer ¿Vale? Y así que bueno Un niño Traficaba cartuchos con el otro Para seguir jugando juegos Infinitamente Quitando sus Y brrrr Más cosas que hay que contar Pero en fin Aquí voy a parar Y voy a hacerlo por partes Porque hay muchísimas cosas Pero en fin Thank you very much Por ver my shit Una vez más Y nos vemos hasta el next video Con más ¿Vale? Sí, decime Más cosas en los comentarios Suscríbete Activa la campanita Ya ¡Chao!